En medio de protestas de maestros afiliados a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y enfrentamientos con policías federales, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró la Central Eólica Sureste 1 Fase 2 en Asunción Ixtaltepec. Desde las 7 horas de la mañana, los maestros oaxaqueños realizan un bloqueo sobre carretera a la altura de la mata Ixtaltepec, en el Istmo de Tehuantepec, con intención de boicotear el acto oficial al que también asistió el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue. La Policía Federal fue agredida con piedras y respondieron con gases lagrimógenos. Se han registrado tres choques entre maestros y policías. En el acto oficial se dio a conocer el monto de la inversión en la Central Eólica, que alcanza los 150 millones de dólares con la instalación de 34 aerogeneradores. Con información de MBM Televisión.